En la pasión hecho close con un sentimiento, con un sguardo, un pensiero que no se reposa es la vida que acaba es la cura del tiempo es la gran posibilidad no es una sfida no es una rivalza no es la tensión de ser mejor no es la victoria el aplauso del mundo de lo que sucede en el senso profundo es el filo de una cura con un equilibrio sottile en el senso profundo No, 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 no. No, 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 no. Non è la vittoria, l'applauso del mondo Di ciò che succede Il senso profondo